La cadena de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siento esclavo del pecado, me hilo, y en la cruz compró mi detención, mi libertad, libertad. ¿Qué hizo Jesús? Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar, que echó mi maldad, lavó mis pecados, y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús, hay libertad. Y otro cambio en la cruz volvió, y cambió mi duro corazón, por libertad, libertad. Y el poder de su evangelio me salvó, y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar, que echó mi maldad, lavó mis pecados, y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús, hay libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar, que echó mi maldad. Juan Pablo, 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 Juan Pablo A ser libre, a ser libre, a ser libre, en verdad, rompió mis cadenas, me dio mi alma, y al fondo del mar, echó mi maldad, lavó mis pecados, se te ha perdonado, solo en el nombre de Jesús, rompió mis cadenas, me dio mi alma, y al fondo del mar, echó mi maldad, lavó mis pecados, se te ha perdonado, solo en el nombre de Jesús, mar libertad. ¡Ay, libertad! ¡Ay, libertad! Gracias, Jesús. ¿Qué le quiero decir a Cristo esta mañana? Gracias.